Música 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 Buenas tardes chicos y chicas aquí estamos con un nuevo vídeo y esta vez es SkyWars Minecraft y se preguntarán ¿Por qué estás tan inactiva loca loca loca? y se murieron ¿no? Estuve tan inactiva porque no sabía que subir el canal, no elegía que subir porque encima no tengo muchos juegos No sabía que subir y hoy agarré y dije ya fue subo Minecraft y bueno como habrán visto hice una nueva intro Está muy buena para mí o al menos a mi gusto y bueno vamos a jugar un par de partidas de SkyWars Y ahora les voy a poner imágenes a los vídeos por ejemplo ahí hay una cara troll ¿La ven? Sí está ahí O ahí eso es una es una manzana Estoy solo acá dentro Abrir menú de kitsch Kitschikitsi 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 como dos me voy voy a ver si hay una partida que estén entrando a poco ok acá nada esta es que ahora hay cuatro saluden ok como están viendo tengo un pack de texturas que me gustó mucho y tengo skin sí, ah y también no sé por qué como es hola, hola les pongo mi canal los estoy saludando ok, por si van a mi canal un saludo para MissBladuSwag para ChristyGB23 y para el creeper Swag saludado ok pero suscríbete a mi canal xd ya lo saludé ahora se tiene que suscribir quiero que pescador porque tengo una pesca que está dor ya fue subo por acá arriba digo ay dios subo por arriba genial no sé si ahora me escuchan mejor que antes bueno pero miren las cosas el arco está bueno y es porque no vieron la espada está genialisísima miren esto esto a mi y esto a mi que nadie intenta venir eh ok mira es tan bobo que me dispara a mi y no se da cuenta que le están yendo por atrás ole uy lol es que así me quedo yo con las flechas al menos ole a que lo tiro si le doy lo tiro si sale y le doy a que lo tiro pará que yo le quería pegar el otro encima disparé cosas de decir bueno si las flechas nunca se me acaban las tengo como infinitas toma no no fail bueno ahí deben haber visto un fail ahí una cosa que dice fail quizás si lo edito quizás lo dice Pero bueno ¡Wiii! Esperen Ok Ok No tengo pantalones ¡Le voy a tirar mis huevos! Este es el mapa candy No sé por qué Pero es como que recién me di cuenta Toma Oh, gracias Pero no tengo arco Listo, ten mejor puntería ¡Tarda, tarda, tarda! Esto es lana Parece caramelo Ahí está Y me quedo acá No, 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 no ¡What the fuck! Me saca un montón de vida No, no, no... Ok, toma Tomaré Ok, una más Y terminamos Chao Y al final todos murieron Y bueno Ok A ver si hay una Ah, ahí me tocó este El menú de kits Bueno, bricks Break, 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 break Break, 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 break Break, break Este es un pato ¿Dónde está Pikachu? El Pikachu es el que mejor queda siempre De los Pokémon Y ese que parece una Pokébola Con ojos Saluden a Youtube Listo Ay, que empiece Tola O sea Teola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, un mini corte hasta que empiece Ok En 20 segundos empezamos Es que lo quise hacer con tiempo Porque ya veo que después la ponía En el segundo 10 Pero en realidad me sobraba tiempo ¿Qué pasó? Como Come Sale La manzana No es tan dorada Que digamos ahora No, yo quiero estas Golpe 1 Puedo ver 2 Eh, yo lo tengo al costado De la isla, en serio Ah no Este era Este era el otro cofre Bueno Castigo 3, listo Eh, yo estoy armado Sabía Pero yo tengo manzana dorada, viste No estoy full diamante Pero Estoy bastante armado Eso pasa si se meten con Lucas Los matará Oh, fue re 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 la perla Es que en realidad el pack de texturas Eh, yo hoy me lo puse recién Y le fallé Lol Tiene empuje Tiene otro empuje Tomá Sí Gané O sea, la partida no Pero le gané eso Porque me tiré una flecha Y no me dio Le tiré una flecha Y le di Fue como Igual ya tengo poder Oh, no No me salió lo que quería Bueno Espero que les haya gustado este video Con una nueva intro Demasiado larga Pero no me importa Espero que les haya gustado Dejen un like Favoritos Y suscríbanse Y los invito a suscribirse Y creo que acá les aparece O sea, por acá abajo Acá Ahí Bueno, les aparece la recomendación De los videos Del último que subí Bueno También les quería decir Que no puedo hacer directos Por un par de días O semanas O sea Por una semana todavía Creo Porque el sábado No, el domingo Me apareció Y empezó la semana Sería Hasta el otro lunes O sea Ahora termina Esta semana El lunes no El otro lunes Ahí sí Porque me apareció El O no Sí Está bien Me apareció como que Incumplí las normas Del Google No sé qué Y No hice nada Fue como What the fuck Y bueno Así que Por un tiempecito Chiquito No va a haber Directos Pero después Vamos a volver A hacer directos Pero de otro juego Bueno Y nos vemos Nos vemos en la próxima Chau Wiii ¿Quién era Donde está Pikachu? Vamos a terminar Este video Con Pikachu ¿Por qué tengo Una cosa negra Para abajo? Pika Pika Y Pikachu Terminó el video Pika Pua La 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 Y me morí Bueno Y nos vemos A la próxima Chau 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 Chau